Amor Amor Cosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mi tristeza muriendo Tu querer Fue un cariño Como de santo Tibia luz En las noches de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que aún se escribe Un llanto Amor Se escribe con llanto En el diario amargo De mi desencanto Amor Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Y amor Que te vas llorando Amor Ayer De dicha cantando Y si Mis ilusiones Con mi tristeza Muriendo Tu querer Fue un cariño Como de santo Tibia luz En las noches De mi extravío Y hoy te adoré Y a pesar de quererte tanto Me has enseñado Que aún se escribe Un llanto Me has enseñado Que aún se escribe Con llanto Con llanto